Amigos, buenas noches. Amigos, continuamos con nuestro libro 33, nos toca la lectura 33-33, de febrero 24 de 1935. La razón es el ojo del alma, es luz que la hace conocer lo bello, lo bello de sus obras buenas. ¿Cuáles son los derechos de la divina voluntad? ¿Cómo en ella no hay intenciones sino actos? Amigos, estoy siempre entre los brazos de la divina voluntad, y si bien entre las intensas amarguras de las privaciones de mi dulce Jesús, que más que mar inundan mi pobre alma, su luz inaccesible que no me es dado ni encerrarla toda en mi alma ni comprenderla, no me deja jamás. Es más, superando el mar de mis amarguras, se sirve de ellas como victoria y conquista que hace sobre mi pobre voluntad humana. Después pensaba entre mí, que todo el valor, todo el bien, me parece que es todo de la divina voluntad, y a mí no me queda nada. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, mi amada vida, haciéndome su breve visita, todo bondad me ha dicho. Hija mía bendita, tú debes saber que nosotros dotamos a la criatura de razón, para que conociera el bien y el mal que hiciera. Y en cada acto que hiciera, si bueno, fuera dotada de nuevo mérito, nueva gracia, nueva belleza y mayor unión con su Creador. Si malo, por él sufriera una pena, la cual hace sentir la debilidad y el alejamiento de aquel que la ha creado. La razón es el ojo del alma, y luz que mientras abre camino a la criatura, le hace conocer lo bello de sus obras buenas, los frutos de sus sacrificios, y sabe afligirla cuando hace el mal. La razón tiene esta virtud. Si la criatura obra el bien, se siente en su puesto de honor, y como rey de ella tiene al orden y en virtud del mérito que adquiere, siente la fuerza y la paz. Y si hace el mal, se siente toda perturbada y esclava de sus mismos males. Interesante esto que dice, ¿no? O sea, la razón nos fue dotada para conocer el bien o el mal. O sea, todo lo bueno que pudiéramos hacer o todo lo malo que pudiéramos realizar. Y de acuerdo a eso, si fuera bueno, Dios nos dotaba con méritos, ¿sí? Con gracia, con belleza, o sea, y con una mayor unión con él. Pero si obráramos mal, o sea, usando nuestro libre albedrío, nuestra razón, entonces deberíamos de sufrir una pena, la cual nos pondría en el punto de sentir nuestra debilidad. O sea, que esa es una de las cosas que no hemos entendido, que el pecado nos quita la fuerza para seguir luchando. Y entre más pecados, entre más pecados cometemos, más débiles nos volvemos, ¿sí? Entonces nos hace sentir la debilidad y el alejamiento de nuestro Creador. Ahora, la razón, nos dice Jesús, es la luz, es la luz, es el ojo de nuestra alma. Gracias a la razón, nuestra alma puede ver, puede ver si está obrando bien o está obrando mal, ¿sí? O sea, esta razón le hace conocer al alma si sus obras son acordes a Dios, si son buenos, si los frutos de sus sacrificios son agradables a él, y sabe afligirla también cuando obra el mal. Entonces, si nosotros, criaturas, obramos el bien, nos sentimos en nuestro puesto de honor, porque la razón nos da esa seguridad de que estamos bien. Pero, si obramos mal, entonces nos deja con la sensación de debilidad, de haber perdido la paz, y con el remordimiento, podríamos decir, porque nos deja perturbados, y sobre todo nos hace esclavos de nuestros males. Dice ahora, si la criatura hace los actos buenos en mi voluntad divina, en virtud de la razón que tiene, le damos el mérito de actos divinos. O sea, aquí ya se sube, ¿sí? Ya no es el obrar bien o el obrar mal desde la voluntad humana, sino ya es el obrar, pero obrar desde la voluntad divina, unidos a la voluntad divina. Y entonces, lo que pasa es que nos dan el mérito, pero el mérito de actos divinos, no de actos humanos. Dice, el mérito le viene dado según lo que conoce. Esta es otra cosa importante. El acto en la divina voluntad siempre es completo. Para Dios, el acto es total, es cumplido, completo, se le entrega todo. Pero para la criatura, o sea, el mérito que adquiere, es hasta donde ha conocido. Por eso es que entre más se conozca, más mérito tiene su acto. Y esa es la necesidad de los conocimientos, ¿sí? Entonces, el mérito es según lo que conoce. Y según la voluntad humana quiere obrar. Si quiere obrar en la divina voluntad, ella se eleva tanto que no queda en lo bajo de las acciones humanas, aún buenas, sino que viene en nuestro querer divino y como esponja se sumerge dentro e impregna sus actos de luz, de santidad, de amor, de modo que su acto desaparece en el nuestro y reaparece en nuestro acto divino. Por eso, con justicia debe correr el mérito divino. Y como en nuestra voluntad divina pierde el prestigio humano, se cree que la criatura no haga nada. Pero no es verdad. Si ella obra, es en virtud del hilo del querer humano que ha recibido en sus manos, que forma el triunfo y sus conquistas sobre el acto de la criatura, y la razón humana que voluntariamente viene a ceder sus derechos recibidos como homenaje y sujeción a aquel que la ha recibido. Y esto es más que hacer, porque Dios ha recibido la correspondencia de los dones más bellos que dio a la criatura. Esto es la razón y la voluntad. O sea, eso es lo que Él recibe, ¿sí? Porque son los dones que Él nos dio a nosotros. O sea, y entonces le estamos dando la correspondencia de estos dones que son lo más grande que nos ha dado. Dice, con esto nos da todo lo que puede darnos. Nos reconoce, se despoja de sí misma, nos ama con amor puro. Y es tanto nuestro amor que la vestimos de nosotros mismos. Le damos nuestras obras, de modo que nosotros y ella podemos decir, hagamos juntos. Esto es realmente como para repasarlo, ¿no? Entonces, decíamos que el mérito va de acuerdo a lo que se conoce. Y en cuanto al deseo de querer obrar junto con la divina voluntad. Entonces, si queremos obrar en la divina voluntad, nos elevamos a la altura de los actos divinos y dejamos totalmente de fuera las acciones humanas. Que, aunque son buenas, pero quedan muy, muy por debajo de lo que es un acto divino. Y luego, si estamos así en esto, entonces en nuestro acto se sumerge en el querer divino. Porque es el único lugar en donde puede estar. Y ahora, como el acto es divino y obra a lo divino y las acciones y las obras divinas no son reconocidas como obras humanas, por eso se piensa que la criatura que vive en la divina voluntad no hace nada. Y se ha llegado a acusar a la divina voluntad, a las personas que viven en ella, de quietismo. O sea, una herejía que hubo en algún tiempo en que la criatura no hacía nada y nada más se dedicaba a recibir del Creador. Pero eso, vuelvo a repetir, eso es una herejía. Pero aquí Jesús nos dice en otra lectura, que quizá ustedes recuerden, que el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo porque obra a lo divino. O sea, que ese es el punto. El acto divino no se mide por obras humanas. No se mide por alguna obra, por alguna fundación, por algún milagro. No, se mide por lo que contiene un acto divino. O sea, es la criatura obra en virtud, en virtud del querer divino que forma el acto de la criatura. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que se le entrega al Creador como una retribución a todo lo que Él nos ha dado. O sea, le damos nuestra voluntad, le damos la razón. Y eso es lo que Él reconoce, que es todo lo nuestro, que nos hemos despojado de todo, y entonces es como nos ama, pero nos ama con un amor inmenso, infinito, ¿sí? En fin. Ahora, si no obra en la divina voluntad, ese es un punto importante, ¿sí? También se les da un mérito. También se les da un mérito. Dice, nos pondremos en las condiciones en que la criatura no podrá hacer nada sin nuestra voluntad. Y es tanta nuestra bondad que aún cuando la criatura hace el bien humanamente, como en el bien corre siempre la razón, le damos el mérito humano, porque es nuestra costumbre el no dejar sin premio ningún acto bueno de la criatura. Se puede decir que somos todo ojo sobre ella para ver en qué debemos recompensarla. O sea, que aún las criaturas que no obran en la divina voluntad, pero que están obrando de acuerdo a lo que Dios ha querido, a lo que Dios nos ha manifestado, bueno, ellos también reciben un premio, pero a lo humano, no a lo divino. Dice, después de esto ha hecho silencio y yo continuaba pensando en cómo esta divina voluntad es toda ojo sobre nosotros. Nos ama tanto y nos deja y no nos deja un instante. Y mi dulce Jesús ha vuelto a decir, hija mía, mi divina voluntad es todo para la criatura. Sin ella no podría vivir ni siquiera un minuto. Todos sus actos, movimientos y pasos se pueden llamar desembocaduras, partos que le hace mi querer, y la criatura los recibe, lo siente en sí misma y no conoce ni quién los desemboca ni quién da vida a su vida. Y por eso para muchos es como si mi voluntad no estuviera para ellos y no le dan los debidos derechos que conviene darle. Por eso es necesario que se conozca cuáles son estos derechos de mi querer divino para hacer que conociéndolos puedan corresponderle y conocer quién es aquella que es vida de su vida y que ellos no son otra cosa que la vestidura, las estatuas animadas de ella. Bueno, esto también es importantísimo. Sabemos que el estímulo, el primer movimiento que nos hace movernos a nosotros sale de Dios, sale de su voluntad. Por lo tanto, no podríamos tener ningún movimiento, ningún acto de vida si no tuviéramos esta participación de la divina voluntad. La cosa es que a veces no la reconocemos, o sea, no tenemos conciencia de que esté ella en nosotros y por lo tanto, o sea, no actuamos y simplemente usamos ese movimiento, ese impulso para llevar a cabo por medio de nuestro libre albedrío nuestra voluntad que es total y absolutamente ajena a la voluntad divina. Y ahora, Dios tiene derechos sobre nosotros, tiene derechos, o sea, que le son totalmente justos, que le es necesario que se les reconozcan esos derechos, pero también se los negamos, le negamos esa obtener lo que él debe tener por habernos creado. Y ahora, ¿cuáles son los derechos que él tiene? Bueno, lo primero es un derecho de creación, derecho de conservación, de animación continua. Y luego dice que todo lo que ha creado y que sirve al bienestar del hombre constituye un derecho suyo sobre de él. Por eso, el sol, el aire, el viento, el agua, la tierra y todo han sido creados y dados al hombre por mi voluntad. Así que por cuantas cosas le ha dado, tantos derechos demás tiene sobre el hombre. Mi redención, el perdón después de la culpa, mi gracia, el buen obra, son derechos mayores que ella adquiere sobre él. Se puede decir que está como unida en mi voluntad, sin embargo, no es conocida. O sea, esto es obvio, todo lo que está en la creación es creado para servir al hombre, para servirle al hombre. Por lo tanto, es un derecho de Dios el que el hombre le reconozca ese acto creador y ese acto de amor que nos entrega su creación. Mucho más los actos de la redención. Todo lo que la vida de Jesús en este mundo estuvo siempre dirigida a hacernos el bien, a rehacer nuestros actos que fueron hechos fuera de la divina voluntad, a conseguirnos el perdón del Padre Celestial y la posibilidad de volver a entrar en armonía con nuestro creador para poder tener el derecho de acceder a la unión con Él después de la muerte. Y esos son derechos que Él adquiere por cada paso, por cada golpe, por cada flagelo, por cada espina, por cada clavo, por cada muerte que recibió. Y recordemos que su pasión no es nada más en el último día de su vida, sino que su pasión es triple y que empezó prácticamente en el punto, en el momento de encarnarse. Así que es una cantidad de derechos, derechos que Él tiene sobre de nosotros. Pero no 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 es este no los reconocemos, ¿sí? Ese es el problema. Dice qué dolor el no ser reconocida. Ahora, para tener el triunfo, la vida de mi voluntad en la criatura, es necesario que se conozca qué cosa ha hecho, qué hace por amor de ellas y cuáles son sus justos derechos. Y cuando haya conocido esto, se pondrá en orden con mi querer. Sentirá quién es quién le da la vida, quién se mueve en su movimiento, quién late en su corazón. y mientras recibirá de ella la vida que forma su vida, dará a ella como homenaje, amor y gloria, aquella misma vida que forma en ella. y mi voluntad recibirá sus derechos y regresará a su seno de luz todo lo que es suyo, que con tanto amor le había dado. En suma, se sentirá renacida de nuevo en sus brazos a aquella que con tanto amor había creado. Oh, si todos conocieran los derechos de mi voluntad, su amor ardiente y constante que es tanto que mientras le da la vida la pobre la pone fuera a la luz del día. Más que madre es tanto su celo de amor que no la deja ni un instante. La inviste dentro y fuera, por encima y por abajo, a derecha e izquierda. Y aunque la criatura no la conociera, ni la amara, ella con heroísmo divino continúa amándola y haciéndose vida y portadora y dadora de los actos de la criatura. oh, voluntad y el amor y la fortuna e infinito a aquella que creaste y que ni siquiera te reconoce. Ingratitud humana, cómo eres grande. entonces sentía que tocaba con la mano el gran amor del fiat divino y pensaba entre mí, cómo se puede vivir en él, tal vez poniendo siempre la intención de vivir, y mi siempre amable Jesús ha agregado, mi buena hija, el vivir en mi voluntad no son intenciones, las intenciones sirven cuando no se puede hacer los actos, porque falta quien tiene virtud de dar vida a todo, a todo lo que de bien quiere hacer la criatura, y esto está fuera del vivir en mi querer, y yo doy el mérito a ellas, no como actos, sino como santas intenciones. Bueno, hay que recordar que en un principio Jesús nos decía que la intención es el alma de la acción, y bueno, pero eso nos lo decía desde la voluntad humana, sin embargo, al principio, bueno, la intención nos hacía desear, anhelar, llegar a vivir en la divina voluntad, y por eso nos decía que es el alma de la acción, y a través de esa intención íbamos a poder acercarnos al conocimiento de la divina voluntad, y a lograr en ella. Sin embargo, ya en estas alturas, ya no hay intenciones, sí, ya no hay intenciones, sino que simplemente son actos, son acciones, sí, y si acaso el alma se queda con la intención en la voluntad humana, bueno, Dios la toma como una santa intención, sí, por eso dice, las intenciones sirven cuando no se pueden hacer los actos, o sea, si yo no tengo la capacidad de hacer un acto en la divina voluntad desde mi voluntad humana, puedo hacer la intención, pero esto está fuera del vivir en un querer divino, y por eso le da el mérito, pero le da el mérito como acto humano, como santa intención, dice, en cambio, en mi voluntad está la virtud vivificadora, actora y obradora, de modo que todo lo que la criatura quiere hacer, encuentra quien forme la vida a sus actos, siente la fuerza vivificadora que vivifica su acto, y lo convierte en obra, por eso en mi voluntad todas las cosas cambian, todas las cosas poseen la vida, el amor, la plegaria, la adoración, el bien que se quiere hacer, todas las virtudes están llenas de vida, por lo tanto, no sujetas a terminar, a cambiarse, porque quien le suministra la vida, las tiene consigo para que hagan vida juntos, y yo les doy el mérito de obras animadas por mi voluntad, entonces, en la divina voluntad todo, todo cambia, ¿sí? Todas las cosas poseen la vida, el amor, la plegaria, la adoración, la reparación, el reconocimiento, todo lo que le debemos a Dios, y por eso dice el bien que se quiere hacer, todas las virtudes están llenas de vida, pero son las virtudes divinas, recordemos eso, ya no son las virtudes humanas, sino son las virtudes divinas, por lo tanto, no están sujetas a terminar, no están sujetas a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la divina voluntad, que es la que les da, la que les proporciona la vida, está animando a todas las acciones del ser humano, sé qué diferencia entre las intenciones y las obras, la intención simboliza a los pobres, a los enfermos que no pudiendo, quisieran al menos con la buena voluntad ejecutar la caridad, propagar el bien, hacer quién sabe cuántas bellas cosas, pero la pobreza, la enfermedad, se los impide, y los hacen casi prisioneros, sin poder hacer el bien que quieren hacer, en cambio, el obrar en mi divina voluntad simboliza al rico, que teniendo la riqueza a su disposición, la intención no tiene valor, porque si quiere, puede hacer la caridad, puede ir donde quiere, puede hacer el bien a todos, ayudar a todos, son tales y tantas las riquezas de mi querer, que la criatura se pierde en ella, y a manos llenas puede tomar lo que quiere, para ayudar a todos, y sin hacer ni estrépito, ni ruido, casi como luz silenciosa, lleva la ayuda y se retira. bueno, creo que es muy entendible todo lo que acabamos de leer, 33, 34, marzo 10 de 1935, todo lo que se hace en la divina voluntad, no queda en lo bajo de la tierra, tierra, sino que parte para el cielo, para tomar su puesto real en la patria celestial. Estoy siempre de regreso en el mar interminable de la divina voluntad, para tomar sus gotitas que alimentan, conservan y hacen crecer la vida de la divina voluntad que siento en mí. Así que cada verdad que le pertenece es una comida que Jesús me da, toda celestial y divina, para alimentarme a mí y al Fiat Supremo. Cada verdad es una nube de cielo que desciende en mí y circundándome espera hasta que yo cumpla mis actos para llevárselos a la patria celestial. Yo creo que el punto principal es que cada verdad que nos manifiesta y que nosotros la ponemos en práctica, la pasamos como naturaleza nuestra, es un alimento, un alimento para poder hacer crecer la vida divina que él quiere formar en nosotros. Así que, bueno, o sea, es un crecer continuamente, un crecer. O sea, y esas verdades, el otro punto es que no se queda en nosotros, ¿sí? No se queda en nosotros, sino que se va al cielo porque nosotros no tenemos la capacidad de poderla retener. Y dice, hija mía bendita, el cielo está siempre abierto para quien vive en mi voluntad. Ella, la divina voluntad, se abaja y hace junto con la criatura lo que ella hace. ama junto, obra, ruega, sufre, adora, repara y ama tanto estos actos hechos junto con ella, que no los deja en lo bajo de la tierra, sino que se los lleva a la morada celestial para hacerlos tomar su puesto real como conquistas hechas en el bajo mundo que pertenecen a ella y a su amada criatura. Lo que se hace en mi querer pertenece al cielo, no es digna de poseerlo, la tierra no es digna de poseerlo y oh la seguridad, la felicidad que adquiere la criatura pensando que sus actos están en poder del fiat divino y se encuentran en el cielo como su propiedad, no humana, sino divina. los cuales la esperan porque quieren cortejarla y formar su trono de gloria. Bueno, ¿qué podemos concretar de esto que hemos leído? o sea, lo que se hace en el querer divino, lo que se hace a través de la divina voluntad, son actos de cielo, no son actos de la tierra, ¿sí? y la tierra, bueno, nos dice Jesús que no es digna de poseer estos actos de detenerlo, detenerlo, ¿no? Por eso dice que la felicidad que adquiere la criatura es el estar seguro y estar pensando que sus actos están en el poder de la divinidad, en poder del fiat divino y que se encuentran en el cielo como propiedad de ellos, una propiedad no humana, sino una propiedad divina, pero que están esperando, esperando a la criatura para cuando llegue al cielo se le den como propiedad de ella. Vamos a ver, dice, es tanto el amor, su celo, la unión que siente con estos actos hechos en su querer, que no nos deja ni siquiera en la criatura, sino que se los tiene consigo como parte de su vida y partes de la criatura, para gozárselos y sentir el gusto de ser amado, y como un anticipo que debe darle de la gloria en la patria celestial. O sea, este es el caso de Adán. Adán vivió alguna temporada de su vida en la divina voluntad e hizo actos, actos divinos, actos hechos en la divina voluntad, que esos actos no se perdieron. Esos actos quedaron en el fiat divino, en el querer divino, esperando a la llegada de Adán para que se les diera porque son pertenencia de él. Y por eso Adán era el santo más santo que existía cuando Luisa le pregunta a Jesús de eso, sobre la santidad de Adán. Ahora, en la actualidad, bueno, ya está Luisa, que no fue un acto, sino fue vida, y, pues, no sabemos, es muy probable que ya haya habido criaturas, personas, que hayan vivido en la divina voluntad y que hayan llegado a formar vida. Dios quiera que así sean, que esto se extienda, que esto se difunda y se difunda como vida, no nada más como actos. Dice, estos actos hechos en mi querer hacen de narradores de la historia de amor que hay entre el creador y la criatura. No hay gusto mayor, que oír narrar cuánto he amado, cómo mi amor llega al exceso, hasta bajarme a querer hacer junto con ella lo que hace. Y no sólo esto, sino que me narra su amor, porque ha recibido mi acto en el suyo. Por eso se forma un amor recíproco entre uno y otro, que nos felicita mutuamente. Dice, oh, cómo es bello ver que mientras ella todavía vive en el exilio, sus actos están en el cielo como conquistas mías que he hecho en la voluntad humana. Y ellos toman cada uno su oficio. Quién me ama como yo sé amar, quién me adora con adoraciones divinas y quién me forma las músicas celestiales para alabarme, elogiarme y agradecerme por el gran portento de lograr de mi voluntad. O sea que cada acto que hacemos está en el cielo alabando, amando, reparando, bendiciendo, o sea, glorificando todo. Todo. Son actos que no están, como diríamos, estáticos, sino son actos que están dando continuamente todo esto al Creador. Pero son los actos de la criatura. Y aunque la criatura no esté presente, pero esos actos que han estado haciendo todo esto han adquirido méritos y esos méritos se le darán a la criatura cuando llegue al cielo y se le restituyan estos actos como propiedad de ella. Dice que él me forma las músicas celestiales para alabarme, elogiarme y agradecerme por el gran portento de lograr de mi voluntad. Por eso se atenta y no dejes escapar nada en lo que no llames a la mía, a fin de que lo que hagas quede animado por mi divina voluntad. Qué cosas tremendo, en verdad tremendo. No tenemos la plena conciencia de lo que vivir en la divina voluntad es de lo que conlleva consigo. Yo creo que si realmente tuviéramos un poco de claridad en lo que esto quiere decir, quedaríamos total y absolutamente fijos en este vivir en la divina voluntad y no podríamos hacer ningún acto que no hiciéramos pasar por ella a través de ella. Así que bueno, ¿qué podríamos decir? Estamos ciegos realmente. Estamos en una oscuridad tremenda y Jesús nos insiste y nos insiste y nos vuelve a insistir nuevamente. Abre tus ojos, ve la maravilla que te estoy ofreciendo, ve lo que estás desperdiciando. Ojalá, de verdad, ojalá, y que algo nos mueva y que podamos abrir estos ojos espirituales para ver la grandeza de este vivir en la divina voluntad y entonces poder tener el, yo diría el honor de poder recibir todo lo que él nos quiere dar para poderle dar todo lo que él es. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Bueno, en fin, se luego seguía pensando en el Fiat Supremo y miles de pensamientos se agolpaban en mi mente y mi amable Jesús ha agregado, hija mía, la criatura fue creada por nosotros toda en orden a nosotros. Por eso es su deber sacrosanto que en cada acto que hace llame a aquel que la ha creado para darle el dominio y el puesto real en su acto que por derecho le corresponde y así el acto de la criatura recibiría el honor de poseer en su acto una fuerza, una luz, un acto divino. Es nuestra voluntad que debe estar llena toda del ser divino y si esto no hace nos niega un derecho nuestro, nos pone fuera de sus actos y sus actos quedan actos humanos, vacíos de fuerza y de luz divina, con unas tinieblas tan densas que su inteligencia ve tantas sombras negras que a tientas da algún paso, justa pena de quien puede encender la luz y no la enciende, de quien puede llamar la fuerza y no la llama, y mientras se sirve del acto y de la obra conservadora y actuante de Dios, lo pone fuera de su acto. dice ahora es nuestro decreto que ninguno entra al cielo si su alma no está llena hasta el borde de toda de nuestra voluntad y de nuestro amor. Basta un pequeño vacío de esto para que el cielo no se abra para ella. He aquí la necesidad del purgatorio para vaciarse por vía de penas y de fuego de todo lo que es humano y llenarse por vía de ansias, de suspiros y de martirios, de puro amor y de divina voluntad para poder entrar en la patria celestial sin adquirir con tantas penas ni mérito ni gloria mayor, sino solamente las condiciones que se necesitan para ser admitido en la morada celestial. Todo lo tenemos que dejar, nada de lo que hagamos en este mundo, nada de lo que tengamos en este mundo, de lo que logremos nos lo podremos llevar. Tendremos que vaciarnos de todo, queramos o no queramos. Bueno, si no queremos, no entraremos al cielo y será la condenación eterna. Pero si queremos llegar al cielo, todo lo que nos es tan querido, tan amado, tan, tan, que somos tan celosos de todo lo que tenemos, tendremos que dejarlo, pero dejarlo ya no con la, con la actitud o la acción voluntaria y ganando méritos, sino que lo tendremos que ir a dejar por medio del sufrimiento, de ese fuego, de esas ansias de amor que nos van a consumir prácticamente en el purgatorio y que son tremendas, penas tremendas que hay ahí para podernos despojar de lo que tanto ansiamos y que a final de cuentas no lo van a quitar. Bueno, pues, ¿qué, qué decir? Dice, en cambio, si lo hubieran hecho en la tierra con llamar nuestra vida en sus actos, cada acto sería una gloria mayor, una belleza además sellado por las obras de su creador. Oh, con cuánto amor son recibidas estas almas que en sus actos han dado lugar al acto divino. Al encontrarse con nosotros, nosotros nos reconocemos en ella y ella se reconoce en nosotros. Y reconociéndonos mutuamente, es tal y tanta la felicidad de ambas partes que todo el cielo queda sorprendido al ver las alegrías, la gloria, las bienaventuranzas que el ente supremo derrama sobre esta afortunada criatura. Por eso siempre te quiero en mi voluntad y en mi amor, a fin de que el amor consuma todo lo que a mí no pertenece y mi voluntad con su pincel de luz forme nuestro acto en tu acto. Maravillosa conclusión. O sea, es necesario estar en la divina voluntad y en el amor divino. El amor consumará todo lo demás. Por eso Jesús nos decía que es el amor lo que nos puede transformar en Dios. ¿Sí? Entonces es el amor que consuma todo, todo lo que no le pertenece. y la divina voluntad es la encargada de darle forma divina a todos nuestros actos para poder injertarnos en el acto único de Dios que es el querer divino y que ese es el triunfo de Dios. Cuando Jesús nos dice el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Bueno amigos, con esto terminamos nuestras lecturas del día de hoy y espero que nos hayan realmente como estimulado a continuar nuestra vida en esta divina voluntad. Hasta la próxima amigos.